¡Hola a todos y a todas chicos y chicas de youtube! ¿Qué tal estáis, chavales? ¡Hola! Soy Carmen1994, hables chicos. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a hacer el vídeo del evento, ¿de acuerdo? Recibir regalo misterioso, recibir mediante código y contraseña. Vamos a recibir al... Al dragonite de Ash, ¿de acuerdo? Por motivo del anime de Pokémon, ¿de acuerdo? Y el código en cuestión es el siguiente. A ver, un momentito. El código es U-M-1-N-0-K de kilo. E mayúscula, SH-1-N, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Dragonite de Ash, Satoshi en japonés, ¿de acuerdo? Ahí tenemos al dragonite de Ash, con motivo del anime de Pokémon. Ha recibido dragonite. Muy bien. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? A ver, tipo dragón volador, obviamente. Trado original, bueno, está en japonés, pero es Ash, Satoshi, ¿de acuerdo? Es una hembra, ¿vale? Está atrapada en una Pokéball. Nivel 80, origen japonés, ¿de acuerdo? Punto de salud 159, ataque 244, defensa 181, velocidad 172, defensa especial 189 y ataque especial 170. Habilidad foco interno. Gracias a su profunda concentración, no se me entra ante los ataques del rival, ¿ok? Debe ser así la captura. Movimientos Garra Dragón, Cometa Draco, Vendaval, Danza Dragón, Naturaleza Alegre, obtenido con nivel 80 al 26 de agosto de 2022, origen dibujo animados Pokémon. Parece que fue cosa del destino, le gusta revolverse y equipado con una cinta, ¿vale? Así que ahora lo vamos a poner en primer lugar. Es que estaba aquí, en la Isla de la Armadura. Estaba haciendo la guía, pero está pausada porque tengo que seguir entrenando un poquito más a Kutfu para derrotar a Mostas. Así que, bueno, aquí me sigue mi compañero Dragonite, así que, vale, vamos allá. Vamos a enseñar los movimientos de inversión, ¿vale? Tantarán. Ahí tenemos a Dragonite de Ash, perfecto. Muy bien. Primero Danza Dragón, porque no quiero hacer el vídeo tan largo. Así que empiezo con este movimiento primero. Ok. Y ahora Vendaval. Vale. Quiero usar Vendaval de nuevo. Ahí lo tenemos, quedan dos movimientos. Perfecto. Y ya daremos por finalizado el evento. Mira, Pelipper quiere unirse a la fiesta, a la batalla. Ven, Pelipper, anda, ven. 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 Y bueno, pues parece que este Pelipper no quiere. Tampoco quiere. Tampoco quiere. Al chichar me entonces fue. Tampoco! Tampoco! Garro Dragón! Queda solo un movimiento Venga y rematamos ya con este estario Muy bien, queda Cometa Draco Pues perfecto, pues hecho Muy bien Bueno chicos Pues ya saben, de acuerdo Desde hoy, 26 de agosto Hasta el 8 de septiembre de 2022 Pueden conseguir tanto para Pokémon Espada y Pokémon Escudo Este Dragonite especial, entre comillas De Ash en el anime de viajes Pokémon, de acuerdo Mediante código, contraseña, mundialmente Vale, el código es de región libre, free Es decir, que pueden utilizarlo en el país que quieran, de acuerdo Que es totalmente libre El código V2, no U mayúscula M1 N0 K E S H1 N, de acuerdo Todo en mayúscula Y ya así podréis obtener a este Dragonite especial de Ash Por el anime de Pokémon Por viajes Pokémon Tanto para Pokémon Espada y Pokémon Escudo Atrapado en una Pokéball Y al nivel 80 De acuerdo Así que nada chicos Espero mucho que os haya gustado de verdad Un saludo grande y fuerte a todos Y nos vemos en el próximo video que haga chicos Ahora me sale Ahora sí Ahí está Adiós chavales Hasta la próxima Ah vale Qué guapo me salió ahí ahora Hasta la próxima Adiós